En cumplimiento a las instrucciones del gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó patrullajes coordinados con la Guardia Nacional y policías municipales en la zona de San Lucas Ojitlán, luego del enfrentamiento entre pobladores de las agencias Cacahuatá y Yucatán, en el que tres personas perdieron la vida y por lo cual la Secretaría de la Defensa Nacional realizó el aseguramiento de un masculino que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. El enfrentamiento se originó por la disputa de 80 hectáreas de terreno ubicadas entre los límites de ambas agencias, de las cuales 25 fueron adquiridas por un particular que pretendía apoderarse de las 55 hectáreas restantes con apoyo del Comité de Defensa Ciudadana. En relación al ataque armado en el que murió un masculino en el Istmo de Tehuantepec, el secretario informó que la Fiscalía General del Estado ya investiga el caso para determinar el móvil así como los responsables del mismo.